No, para nada, sabemos que la sede está abierta, conocemos lo que es América en el Azteca, entonces no nos podemos confiar, ahora tenemos que trabajar fuerte, sabemos que seguimos al campeonato nacional, pero lo que sacamos de verdad era importante para nosotros, la sede de los grandes jugadores, pero aquí la sede no está muchísimo. La soñamos, claro que sí, creo que nosotros pensamos en grande, sabemos que tenemos un sueño todos, entonces queríamos conseguirlo, gracias a Dios, hicimos un paso. Ahora, como dije, sabemos lo que va a hacer allá en el Azteca, entonces no podemos regalar nada. ¿Y pearon demasiado del América? No, creo que fue un partido de roce, tal vez por los dos, pero creo que hay cosas que sí no deberían pasar en el fútbol. Bueno, creo que nunca lo dimos por menos, es lo que es América, la calidad de jugadores que tiene, el cuerpo técnico que tiene, pero no lo dimos por menos, y confiamos en nosotros, entonces creo que por ahí fue la clave del partido. ¿Y el triunfo es importante en su carrera, porque usted ya no va a venir en el Internacional, acerca de convertirse en tu impulso en el modelo histórico de el año de Azteca? Sí, es importante para mi persona, pero es más importante lo que conseguimos hoy, lo que hemos conseguido, lo que queremos conseguir, entonces conseguir, perdón, entonces seguir pensando en eso, seguir pensando en grande y seguir trabajando fuerte, trabajando, haciendo las cosas bien, porque el que trabaja, yo sé que la ayuda. El 3-0, conseguir aquí el ventajero, eso.